Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca, y bueno, hoy tenemos la rotación de los campeones de cada semana. Como sabéis, como hemos empezado una nueva temporada, no tengo actualizadas todas las guías, y como veréis, si pasáis el puntero por encima de la imagen, no saldrá ninguna. En caso de que queráis ver las guías antiguas, están en el canal aún de la Season 2, excepto las dos nuevas, que son las de Sona y la de Katarina actualmente. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a empezar hablando de Vladimir, como sabéis, Vladimir tiene un buen farmeo, además, es muy fácil farmear con él cuando se le pilla un poquito el juego. También tiene un buen escape con su W, el Charco de Sangre. Es muy difícil contener a un Vladimir en el Let's Game, y además, quiero deciros que tiene una definitiva muy buena para la teamfight. El problema de Vladimir en su contra es que es algo blanda al principio, depende muchísimo de los objetos importantes como Revolver Exet. También es difícil de dominar, caro de construir si no tenemos forma de generar oro. Y bueno, tiene que tener también un poquito de práctica el hecho de saber usar la E. Ahora hablamos de Singe, como sabéis, Singe es uno de los mejores personajes acosadores del juego en el solo top, muy difícil de matar, tiene muchísimo daño gracias a su veneno. Muy grande también su daño en área, es decir, como sabéis, si Singe empieza a frotear hace daño en área. Cuando se le persigue, no se le puede pillar, además de que puede coger a un enemigo y tirarlo hacia atrás para que sus compañeros lo eliminen. Tiene una definitiva muy buena y un ralentizar excelente. La contra es que en el early game es un poco débil, tiene unos artículos muy dependientes, además depende muchísimo de maná. Por eso siempre se tiene que hacer una vara de las edades, si farmea mal, pierde mucho después en el late game. Y tienes que tener un poquito de práctica en el controlar el veneno. Ahora hablamos de Akali. Como sabéis, Akali es una campeona muy divertida de jugar, tiene una gran explosión de daño, tiene una buena invisibilidad con su W siempre que esté dentro del círculo. También es muy buena persiguiendo y matando a enemigos, ya que es un personaje asesino. Tenemos que también tener en cuenta de que Akali, gracias a sus sellos y su pasiva, es uno de los campeones más caóticos que hay. Ahora hablamos de la contra. Necesita específicamente unas runas de AD y AP para que la pasiva se active automáticamente. Además, es muy vulnerable en su aura siempre y cuando un enemigo tenga un oráculo. Requiere también tener una buena combinación de dedos si queremos manejar bien Akali. Ahora hablamos de Urgot. Como sabéis, Urgot es uno de los campeones que a distancia junto con su combinación EQ da mucho caos. No se puede escapar cuando una vez te haya marcado. Y también, como sabéis, es muy fácil de construir. Tiene una buena definitiva para iniciar una teamfight para sacar a un enemigo dentro de una torre y dejárselo a los compañeros. También, su escudo ralentiza con los auto-attack a sus enemigos. La contra de Urgot es que tiene una velocidad base muy lenta. Su definitiva es que si lo lanzamos mal somos muy vulnerables a la muerte. También quiere añadir una última cosa que es que Urgot, si no tienes la plástica para tirar la E bien, no vas a matar apenas. Ahora hablamos de Jax. Como sabéis, Jax es uno de los personajes más duros que hay de League of Legends. Y tiene una buena forma de iniciar gracias al stun en área que tiene, que es el contra-ataque y también el salto. Como sabéis, si activáis el contra-ataque y saltáis podéis iniciar bien los combates. Además, su definitiva le da mucha más supervivencia y su doble le da un ataque más fuerte extra. Ahora, la contra, como sabéis, de Jax es que tiene su CD muy alto, es decir, su reutilización. En el mid-game es un poco débil hasta conseguir su definitiva, es decir, el de Ibarra Mid-game, si no lo consigues. Solamente tiene un counter-strike, es decir, un stun y no es muy tanque. Ahora hablamos de Casalín. Como sabéis, Casalín es un anti-mago por excelencia. También un anti-carry si se lo pones en la cara. Es muy bueno porque tiene un silencio, un ralentizado en área, salta, escapa muy bien. Y su doble pasivamente ya le da mana y se lo activa si tienes una perdición de Lich. Activa su activa, es decir, el próximo ataque que queremos será con poder de habilidad. Contra, como sabéis, el de Ibarra Mid-game es muy blando. La doble es casi inútil, solamente sirve para activar la perdición de Lich. Otro problema que tiene es que para farmear es Melee. Y otra cosa es que no es tan fácil de dominar si nunca has jugado con él. Tenéis que tener un poquito de práctica con este personaje. Ahora hablamos de Tali. Como sabéis, tiene un buen stun. Además de que proporciona a los aliados armadura adicional. También, como sabéis, es un personaje super off-time. Si tú quieres montar for off-time. Y es lo suficientemente fuerte el personaje para conseguir rápidamente uno de los primeros del oráculo. Además, quiero deciros que tiene unas buenas curas. Ya que cuando cura a un aliado también se cura él. La contra es que no tiene una definitiva tan potente como otros personajes. Como por ejemplo, Sona o Nami. Que pueden aturdir a campeones enemigos. También, es un campeón que tiene una pasiva un poquito inútil. Solamente regenera maná. Y como el personaje pega físicamente, se pone siempre en peligro. Además, su velocidad de movimiento base es muy lenta. Consume muchísimo maná en el early game. Y quiero deciros también de que es un personaje que tienes que tener un poquito de práctica para saber iniciar junto con tu compañero. Ahora hablamos de Nautilus. Como sabéis, Nautilus es un controlador de masas, como digo yo. Su pasiva pega un stun. Tiene una Q que agarra al enemigo y se choca los dos juntos. También le puede servir para escapar ya que se pueden enganchar las paredes. También tiene una buena armadura. Una buena forma de ralentizar ya que ralentiza escenaria. Y una definitiva excelente ya que persigue al rival. Y todo lo que vi llevar el camino se levantan. Es un personaje que puede tanto jungla, top y support. Aunque ya la jungla no es tan efectivo. Pero de support, digo yo, de que se saca muchísimo potencial. La contra de este personaje es que es muy lento en movimiento base. Además, a ser un support agresivo, no tiene forma de curar a un compañero. Excepto que vaya al top. Y si va al top, no necesita curar ningún compañero. Necesita también un poquito de práctica para saber lanzar el ancla y ralentizar a los enemigos. También, en el early game, depende mucho de mana ya que se lo consume rápidamente. Ahora hablamos de Gragas. Como sabéis, Gragas es uno de los magos más fuertes que hay. Ya que su Q pega en área. Su definitiva pega en área. La E puede pegar en área. Se pilla enemigo cerca. Y su W da regeneración de mana. También quiero deciros que tiene un buen escape con la E. Es muy buen ganqueador. Tiene una movilidad excelente. Su definitiva puede separar a todo el mundo de ti. O incluso rematar o meter hacia él en la torre. Y es uno de los personajes que es muy favorito para la gente. La contra de Gragas es que te hace falta practicar un poco con los barriles de la Q. Ya que tardan un poco en llegar. También quiero deciros que tenéis que practicar con su definitiva. Tienes que aprender a tirar los bordes bien para si queréis atraerlo hacia vosotros o queréis alejarlo. Ahora tenemos a Nidalee. Como sabéis, Nidalee puede cubrir dos posiciones. Bueno, incluso tres. Medio, top y bot. En general es una gran y excelente support. Ya que tiene curar. Tiene unas lanzas que revienta objetos. Su definitiva que se transforma en tigre, pantera, como queréis llamarlo. Y ayuda mucho también a controlar las situaciones. Y unas trampas que revelan a los enemigos que apisen. Que muestran aunque se pongan invisibles. También quiero deciros de que Nidalee es un personaje un poquito divertido. Porque el hecho de que las lanzas cada vez que está más lejos le pegáis más fuerte. En contra, como sabéis, Nidalee no tiene stuns. También quiero deciros de que tenéis que tener un poquito de práctica para aprender a saltar por las paredes con Nidalee. También quiero añadir una última cosa. Nidalee es un personaje que tiene que tener también mucha práctica con las lanzas, con las trampas. Y tener en cuenta de que las curaciones son muy bajas. Es decir, Nidalee no es una buena support por curar tanta vida como comparado a otro support. Amigos del canal, espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Y como siempre, pues recordad darle like si queréis ayudar al canal a crecer. Y muchas gracias por verme. Y un saludo.